Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a Recién Egresado con 10 años de experiencia. Soy el ingeniero Mendoza y en esta ocasión tocaremos un tema muy importante. El tema es las certificaciones que tiene SolidWorks. Muy bien. ¿Qué es SolidWorks? SolidWorks es un programa de diseño mecánico en 3D como ya muchos lo han de saber. El entorno está basado en Microsoft Windows, es intuitivo y de fácil uso. La filosofía de SolidWorks permite plasmar las ideas de una forma muy rápida sin necesidad de operaciones muy complejas. SolidWorks es una solución de diseño tridimensional que integra un gran número de funciones avanzadas. A lo largo de esta presentación veremos que SolidWorks cuenta con archivos de pieza, de ensamble y de dibujo. Pero, ¿qué son las certificaciones internacionales de SolidWorks? Muy bien. Estas certificaciones de SolidWorks se pueden utilizar como referencia para medir los conocimientos de cada uno de nosotros. Aquí tenemos una imagen en la que se muestra ¿Cómo son las certificaciones de SolidWorks? En la parte superior tenemos unos íconos. Bueno, son tres íconos. El primero dice asociado, después profesional y finalmente experto. En la parte inferior tenemos cinco certificaciones. SolidWorks tiene muchísimas certificaciones. En este caso vamos a tratar con las más importantes. ¿Qué es la certificación CSW-AM? Esta certificación se acredita como una persona certificada ante SolidWorks a nivel asociado. Básicamente está dirigida a alumnos con una experiencia mínima de SolidWorks de entre seis y nueve meses. Bueno, después de CSWA sigue otra certificación llamada CSW-PEM. Todas las personas que cuenten con este título han demostrado ser capaces de diseñar y analizar piezas paramétricas. Como bien sabemos, SolidWorks es un diseño, bueno, es un tipo de diseño paramétrico en el que todo está vinculado desde un archivo de pieza, ensamble, hasta los dibujos. Muy bien. Ya se habló que SolidWorks tiene CSWA y CSW-P. A su vez, CSW-P, esta certificación se divide en cinco. ¿Cuáles son? La primera es Sheet Metal, la segunda Surfacing, la tercera Mold Making, la cuarta Drawing Tools y la quinta Wilments. Muy bien. Veamos de qué se trata. CSW-P Surface, esta certificación está enfocada a las superficies. Bueno, el examen de certificación de SolidWorks, especialista en superficies, se evalúa la habilidad para usar herramientas en la creación de superficies complejas. Aquí yo coloqué unas imágenes en las que se ve cuáles son las aplicaciones de las superficies. En la industria, lo más usado son las superficies. Un tanto la parte de los sólidos, pero ya geometrías muy, muy complejas, solamente con superficies. CSW-P Mold Tools. Esta certificación está enfocada a la parte de moldes. Desde mi punto de vista, moldes ya sería una aplicación de las superficies. Aquí yo coloqué estos ejemplos, que en su mayoría fueron diseñados con superficies. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Shit Metal. CSW-P Shit Metal. Esta certificación muestra que la persona ha pasado satisfactoriamente la prueba de conocimientos, que pone de manifiesto sus capacidades para utilizar la herramienta. También, aquí tenemos un ejemplo de la aplicación de Shit Metal. Una herramienta de suma importancia en la industria, ya que se pueden hacer un sinfín de productos. CSW-P Wilmens. La realización del examen de piezas soldadas certifica que se ha demostrado la capacidad de utilizar este módulo. Piezas soldadas es un complemento que trae Solidworks, ya incluido. Por default, se tienen algunos perfiles, algunas librerías, pero se pueden añadir y personalizar. Finalmente, CSW-P Draguin Tools. Al completar el examen de certificación, se demuestra que se tienen la habilidad para usar e encontrar las herramientas de este entorno. Yo creo que es uno de los puntos más importantes en el diseño, la parte de planos mecánicos, porque estos planos le sirven tanto a ingeniería, a manufactura, a compras, a calidad, etcétera, etcétera. Y la certificación CSWE. Esta ya es otra certificación. En esta certificación, se tiene un completo conocimiento de todas las áreas de Solidworks. La persona es capaz de solucionar de forma práctica casi cualquier problema de modelado. Recapitulando, tenemos tres certificaciones en general. La primera es CSWA, la segunda CSWP, y la tercera CSWE. Hay unas restricciones que son las siguientes. No es obligatorio, pero sí es recomendado. Primero se tiene que tomar la certificación CSWA, posteriormente CSWP. Después de la CSWP, aquí, están estas especialidades de esa misma certificación. Es necesario, o es recomendable haber aprobado cuatro certificaciones de este tipo para poder presentar la última certificación a nivel experto, que es la CSWP. ¿Ok? En esta serie de videotutoriales vamos a trabajar con la primera, que es CSWA. A lo largo de este proceso, veremos archivos de pieza, de ensamble y de dibujo. Finalmente, haremos un pequeño ejemplo de cómo es el examen de esta certificación. Estaremos trabajando alrededor de 40 o 50 prácticas, cada una de ellas, con una pieza. las imágenes las voy a dejar en mis redes sociales para que la puedan descargar y puedan seguir todos los ejercicios. La página es recién egresado. Y muy bien, esta es la práctica número uno. La vamos a ver en la siguiente lección. ¡Gracias!